Primer paso para lavarse el cabello. Mojarlo. ¡Oh, wow, Susi! ¿El agua debe de ser fría, caliente, tibia? No, eso no sé. Yo me imagino que para que quite bien la grasa, un poquito, no caliente, caliente, pero un agotito caliente. Porque esto piensas que es como una sartén que estás quitando la grasa. Que haya frío el aceite. El agua puede estar a la temperatura que acepte tu cuero cabelludo, pero sí que es bueno mezclar frío con caliente. Porque el cambio de temperatura hace bueno para el riego sanguíneo y es bueno para que el pelo cierre la cutícula cuando está frío. Entonces es bueno al final ponerle un poco de frío. Segundo paso, según Susi, explica. ¿Qué hacemos ahora cuando tu pelo está mojado? Aplicar champú, Lía. Vaya, Marigoy. Si ella trabaja conmigo, ¿qué va a decir? Oye, entonces, ha hecho el champú, más o menos eso. Lo junta el champú en todas sus manos, lo extiende. Lo más importante es primero lavar el cuero cabelludo. ¿Por qué, Susi? Porque es donde está la grasa. Lo que comes es lo que suda. Si te comes un tamal grasiento, ese tamal grasiento lo sudas. Lo primero hay que lavar el cuero cabelludo, no las puntas, no los medios. Entonces, el champú hay que meterlo al cuero cabelludo. Entonces, ¿cómo lo hago? Abriendo el cabello y poniendo los dedos debajo. Entonces, así llegó al cuero cabelludo. Si no haces eso, no limpias el cabello y el cabello se queda sucio. Continuemos. Entonces, ya le he dado una lavada en el cuero cabelludo. Entonces, agarras por segunda vez el champú y ahora sí que pones el medios y puntas. Entonces, lavas medios, superficial, porque la railla está limpia. Medios y lavas puntas. Recuerden, si lavas mucho el cuero cabelludo, ¿qué pasa, Susi? Se reseca. Lo ves. Y cuando se reseca, ¿qué pasa, Susi? Se escama. Salen escamas y eso es la caspa. Caspa. Muchas veces la caspa es porque usan productos que le sacan caspa, porque pues tienen químicos fuertes, o porque ustedes se lavan muchas veces seguidas, porque se obsesionan, y eso produce una resequedad en el cuero cabelludo. Ok, ahora, ¿qué hacemos, Susi? ¿Cuál es el siguiente paso después de que hemos enjuagado? Ahora tienes que decidir si necesito condicioners o mascarillas según como tenga el pelo. Sí, porque hay gente que tiene el pelo muy estropeado. Esto es acondicionador. Yo le estoy poniendo medios y puntas. Nunca en la raíz. Que yo le digo muchas veces a Susi, que no pasa nada porque agarren la máscara. No pasa nada. Recuerden que la máscara es un producto más concentrado. Y agarran un poquito y lo ponen también. Es bueno. Son productos que nunca le van a hacer daño al cabello. Entonces, ahora es cuando ponen un poco el agua fría. Ok. Ay, Dios mío, ¿dónde están los serums? Siento que me roban los serums. Serum. Este es el producto que el mundo entero ama. Nada, pones un poco de serum. Lo pones medios y puntas. Este serum no es graso. Entonces, no es un espectáculo. ¿De cuánto tú me haces? Otra rubia. Pero ella es mi favorita. Está bien, no importa. Pelos naturales. A él le gustan los pelos naturales. Las castañas, las morenas. Vamos, porque vean esa clima. Y las rubias naturales. Las rubias naturales como nosotros. Oh, mira. Natural. Sobre todo eso, naturales. Bueno, el tinte que yo compro dice rubio natural. Ah, mira. Ya secamos el pelo. Y el chiste de ahora es que puedes volver a poner serum. Para, pues, la electricidad, para todo. Entonces, lo que hace es... Aplacar la fiera. Aplacar la fiera. Ok, bye. Bye, gracias.